Vamos a pasar a un tema que realmente nos da esperanza y no cabe duda que la música es un vehículo maravilloso de emociones incluso en complicadas circunstancias como en la privación de la libertad. Esto lo saben bien decenas de internos del penal Sanita Colonia del Callao quienes junto al fantástico Jean-Pierre Mañé y el proyecto Orquestando nos invitan a deleitarnos con el sonido de la libertad. Este es nuestro informe especial a cargo de Elías Asi. Es el jazz de la casa. La música como una corriente que lleva paz a los lugares más convulsionados, que sana las almas de aquellos que tocaron fondo y perdieron incluso su libertad. Quisiéramos que nos acompañes a un tema que tú has tocado con tu gran banda. Es un privilegio para mí porque venir acá me llena el alma de alegría de poder compartir el privilegio que tengo de ser músico de los 10 años de edad. Son los presos del penal Sanita Colonia del Callao al lado del extraordinario músico Jean-Pierre Mañé. Pero en escena son solo intérpretes disfrutando cada nota de un concierto sin igual. Para mí es... para mí me llena el alma de alegría. Me voy muy contento, muy satisfecho, me voy iluminado. El jazz y su magia, convirtiendo a todos en espectadores de lo imposible. Estos hombres que alguna vez portaron pistolas, hoy utilizan instrumentos musicales como armas de paz. Es un mundo en el cual ustedes pueden entrar y olvidarse de lo que es el planeta Tierra. Yo distingo a los músicos como músicos y a los demás como terrestres. ¡Tránsis! ¡Libre! ¡Tránsis! ¡Tránsis! Como si un sueño, de verdad, no me imaginé nunca llegar aquí a la prisión y en la prisión una desarrollar mi talento y otra de estar acostado de una persona tan afamada como el señor Mañé, ¿no? Su padre fue músico, pero Luis no siguió su camino. Desvió sus pasos y hoy cumple condena de 15 años en Sarita, Colonia. Desde los primeros días de encierro, su redención fue precisamente la música, su nueva ruta para perseguir el perdón, especialmente el que necesita para sí mismo. ¿Te imaginas esa vida después de la prisión? Yo ya tengo la capacidad ahorita de poder ensamblar una orquesta, ¿no? Estudio música. Y si lo he podido hacer acá y puedo armar una orquesta en la prisión, yo creo que lo puedo hacer en la calle, ¿no? La música cambia vidas y de verdad que ha cambiado mi destino. Para mí, la música es toda ahorita. ¿Quién le dedica a sus canciones? A mis hijos. El proyecto Orquestando trae talleres de música a los penales, conversatorios y clases maestras que desarrollan aspectos nunca tocados para los internos. Para ellos se representó una oportunidad de libertad, incluso, dentro de este lugar donde no tienen. Y ellos han tomado esa oportunidad de vida para poder transmitir, por medio de lo que están aprendiendo, transmitir un mensaje. El INPE ha visto el beneficio para el proceso de rehabilitación y apoya el crecimiento de este programa, que trae música detrás de los barrotes. Y en el marco del programa Orquestando que tenemos el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional Penitenciario, en el penal del Callao hay 80 internos que están desarrollando estas actividades. Y además hemos comprado los instrumentos para que sea una orquesta sinfónica. El público vibra en el auditorio de Sarita Colonia. Y entre ellos, una mujer que es heredera de lo más sublime de nuestra música criolla, se maravilla con el talento de hombres que hace nueve meses no sabían absolutamente nada de la música. Esta escuela de música me parece estupendo lo que han hecho. Y que es un alimento para el alma, como tú lo dices. Estoy orgullosa de haber sentido a Jean Pierre, que toque algo de mi mami también. El sueño ahora es que las orquestas de los penales puedan ser parte de las celebraciones del Bicentenario, de la mano de Teresa Fuehler Grande, hija y depositaria de la inmensa obra de nuestra compositora mayor, Chabuca Grande. Y que la música siga uniendo y sanando más allá de las fronteras y barrotes.